Mi nombre es Isabela Quesada y estoy cursando actualmente la especialización en pedagogía infantil. Escogí la Universidad de Santiago de Cali para estudiar la especialización por varias razones. La primera es porque me ha parecido una universidad de bastante prestigio en la ciudad y un alto posicionamiento académico. La segunda es porque el pensum que ofrecía me parecía un pensum adecuado y bastante pertinente para la especialización. Y la tercera fue que a pesar de que tenía un pensum bastante bueno y tanto prestigio, económicamente hablando, competía muy bien con otras universidades de la ciudad. De lo que más me ha gustado es primero el grupo tan variado de personas con la que estoy. He tenido la oportunidad de compartir con varias profesiones y con varias ocupaciones profesionales. Lo segundo es que los docentes han tenido un buen nivel. Han podido proporcionar información y formación para mi quehacer laboral. Y la tercera es que como líder de mi grupo, siendo coordinadora pedagógica de una unidad de primera infancia, he podido adquirir bastante conocimiento en asuntos que no son de mi pregrado y que los he descubierto gracias a la especialización, lo cual ha sido un plus bastante grande para mí, puesto que me ha permitido abrirme a otros campos con las docentes que tengo a cargo. Los invito a especializarse en pedagogía infantil en la Universidad Santiago de Cali, porque es la ruta más corta al éxito. Inscríbete y sea especialista o magíster en la Universidad Santiago de Cali, la ruta más corta al éxito.